Esto es nuestra pequeña biblioteca, no de Alejandría, sino de la Florida, en donde hemos querido, a través del testimonio de nuestras palabras, de nuestras imágenes que buscamos, entender un poco cómo funciona el mundo, cómo quizás es la realidad, cómo quizás fue la realidad, cómo lo que nosotros pensamos que es de una forma, en realidad es de otra. ¿Por qué? Porque siempre hay intereses. Otra cosa que hemos ido aprendiendo, yo lo he ido aprendiendo, hablo desde mí, he ido aprendiendo de que casi todas las instituciones humanas están sometidas a la corrupción, por no decir toda institución humana, toda, científica, religiosa. ¿Pero cómo? Para que veas, eso es mi misión. Y sí, pues, aunque no lo creas, Cote, aunque no lo creas, y sí, pues, bajo ese concepto de que todo es corruptible, todo es cambiable, cuando hay platita, o hay poder, o hay un incentivo, tenemos que realmente ir con pasos muy cuidadosos hacia qué, entre comillas, nos abanderamos o no nos abanderamos, o hacia qué buscamos o no buscamos. Otra cosa que hemos sabido y entendido, y creo que nos hemos ido dando cuenta en la vida, es que todos los medios oficiales, en realidad, la oficialidad, es una forma de entender lo que no nos quieren contar. Y bajo ese concepto, quiero... Yo puedo, antes de que hagas ese quiero, leer la traducción de esto, para dejar esto amarradito. La traducción es... Ahí está. Límite sur de la costa alcanzada por Maui. Esta región es el límite sur del país montañoso que el comandante reclama, por proclamación escrita en este regocijante país. A este límite sureño, él dirigió la flotita de barcos. Este país, el navegante anexa para el rey de Egipto, para su reina y para su noble hijo, corriendo a una distancia de 4.000 millas de precipicios, elevadas montañas, levantadas en lo alto. Agosto, día 5, año real, 16. Notas. Rey de Egipto, Ptolomeo III, ascendió al trono en 246 a.C. La reina Berenique II, reina de Libia y esposa de Ptolomeo III. Noble hijo, el futuro Ptolomeo IV. Año real, 16. 231 a.C. Inscripciones en Nueva Guinea, en la que el cometa de 232 a.C. y el eclipse solar de noviembre 19, 232 a.C., fueron datadas en años reales. Provee la ecuación cronológica para los datos de Maui. ¡Guau! ¡Mirá! ¡Mirá! Y eso es Tinguirica. Tinguirica. San Fernando. San Fernando. San Fernandino la tenían escondida. La tenían guardadita, no la querían contar. Disculpa, Miguel. Adelante, por favor. No, por favor, me encantó. O sea, creo que con esto... Con esto... A ver, disculpe, un momento, un segundo. Claro, con esto lleva a continuar la idea de que la realidad, como nos contaron, de que los ancestros, los antiguos, eran unas personas a patita pelada, con el pupine de hondo, y medios cochinitos, y que estaban en la tierra, y con sus animalitos, y en realidad, como no tenían escritura, y en realidad eran así como pobrecitos. Pero resulta que lo que esconden nuestras tierras, nuestras tierras pensando en América entera, como continente, está todo, todo pasando, todo pasando. Es una expresión muy local, pero está todo pasando acá. Aquí están las bases y los asentamientos de... O sea, de todo lo que nosotros conocemos como cultura, las bases de lo que está antes de lo que nosotros conocemos como cultura, están acá. Y sobre todo en esta hermosa columna vertebral, por llamarlo de alguna forma, que se llama Los Andes. Que es inmensa. Cristian sabe, yo sé que él sabe las dimensiones exactas de la cordillera de Los Andes. ¿Cierto? ¿Tú las sabes? Sí, son... Yo lo sé. Doscientos mil. Miles. No lo sé, miles. Muchos. No lo sabe. Es inconmensurable. Eso, Los Andes es inconmensurable. Y los pueblos andinos tienen un conocimiento que es inconmensurable. Y resulta que la oficialidad nos hace explicar que las genialidades de nuestros ancestros eran productos ya sea de invasiones extraterrestres, de naves, siendo de que la perfección que existía en nuestros ancestros es real, es concreta, es pura, y tenían una visión distinta a lo que nosotros conocemos como realidad hoy. Me fui en largo en mi introducción. Gracias, Cristian, por el apoyo. Por el apoyo. Siempre tú me das el apoyo. Siempre. Quiero que te vayas a Wikipedia, como siempre, en nuestra guía oficial, de lo oficial. De lo oficial. Y te vayas... Oficialismo. Y te vayas a CARAL. C-A-R-A-L. CARAL. El oficialismo. También. El oficialismo. Entonces. CARAL. Por favor, con tu voz de locutor, el primer párrafo. CARAL es un sitio arqueológico donde se hallan los restos de la principal ciudad de la civilización CARAL. Se encuentra en el Valle de Supe, a 182 kilómetros al norte de Lima, Perú, a 23 del litoral, y a 350 metros sobre el nivel del mar. Se le atribuye una antigüedad de 5.000 años y es considerada la ciudad más antigua de América, pues no se ha encontrado hasta ahora en dicho continente otro sitio más antiguo con semejante diversidad de edificios monumentales, con distintas funciones ceremoniales y administrativas. Ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Era que no. Ya no se metió la UNESCO acá. Ya no se metieron. Era que no. Y lee un poquito para abajo hasta que termina el... La cultura CARAL se desarrolló entre 3.000 y 1.800 a.C. listo, arcaico tardío y formativo inferior. Chuta. Es decir, fue contemporánea de otras civilizaciones primigenias como las de Egipto, India, Sumeria, China. Pero a diferencia de ellas, que intercambiaron sus logros, se desarrolló en completo aislamiento. Ya. En América, es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas, superando en 1.500 años a la civilización Olmeca, otro importante foco civilizatorio situado en Mesoamérica. Eso. Entonces, conceptos principales. CARAL, en Perú, vendría siendo los primeros registros más antiguos de América. O sea, esto se podría decir que son lo más para atrás que se ha descubierto en la época moderna respecto a construcciones humanas. Entonces, por favor, vámonos al apoyo del video. Igual es curioso que, ¿cómo se llama? Que digan que no tuvo ninguna conexión, así como con otras culturas, ¿no? Claro, es una subjetividad del narrador, po. Sí, además escriben desde afuera porque decía que no se ha visto en ese continente. Claro. Claro. O sea, nosotros somos los otros. Entonces ya, mira, qué buen detalle. Entonces, vamos a mostrar. Las palabras a veces sobran, como siempre. No es a veces, es siempre. Y por favor, veamos unas imágenes aéreas de qué es lo que es CARAL. Por favor. Un bonito documento. El Valle de las Pirámides. Qué hermoso valle. Sí, pues. Como estamos con poco de tiempo, vamos a ver el video más o menos entero. Muchas gracias, Maru TV. Muchas gracias. 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 Estamos hablando encima, estamos hablando de 5.000 años. Estamos hablando de elementos, de estructuras, de construcciones que tienen un carácter eminentemente ceremonial. Probablemente uno dice, pero cómo estaba eso ahí y no había nada. Es un poco lo que pasaba en Egipto. O sea, de hecho, toda esta historia está emparentada. Las construcciones que eran de carácter más permanente eran hechas con materiales que eran más permanentes y las construcciones de vivienda y cosas más para las personas eran de materiales más ligeros. Por ejemplo, tipos de ladrillos o tipos de estructuras en piedra. Como ahora. Claro, como ahora. Entonces hay que entender que todo esto fue parte de un lugar, de un espacio en donde habitó una cantidad de personas, no menor, que no estaban a botito pelados ni estaban con el popinio de hondo, sino que tenían un profundo entender acerca de lo ceremonial. Esto es caral. Hermoso. Por favor, este video. Hermoso, hermoso. 5.000 años en el pie. Hacete esa. Eso. Eso. Gracias. Entonces. Eso. Sí, muchas gracias. Entonces estamos hablando de que son seres, seres pensantes, conscientes de su entorno, de dónde están situados. Probablemente, y de hecho lo hay, son, hay elementos que son astronómicos. Por lo tanto, estas, como dicen, magníficas ciudades fueron construidas con, no quiero definirlo como tecnología, sino que es una cultura entera que es capaz de albergar un ideal para construir este tipo de cosas. No es algo inspirado por, no, es algo consciente. Aquí hay conciencia. Y eso es lo más importante de entender. La conciencia. La conciencia y la espiritualidad. Entonces, finalicemos este video, muy lindo, muy lindo. Los hermanos peruanos, por favor, por algo, nos quieren hacer dividir. Porque, imagínense, la belleza que hay en Perú. Imagínense que ahí existió el reinato del Perú. Por algo se colocaron ahí esta gente. Por algo, como decía Cristian hace un rato, llegaban ellos y sabían exactamente dónde estaban. Dónde estaban todos los sitios ceremoniales. Entonces, claro, vi el reinato del Perú, justamente. Entonces, estamos hablando de que existió algo previo que tuvo una cantidad de miles de años de desarrollo hasta que llegaron nuestros entretenidos europeos, lo que nosotros conocemos como la historia tradicional de la llegada de Colón a América. O sea, eso creo que hay que entenderlo como dentro de la mitología, no como la realidad. Entonces, hay que entender que llegó una cantidad de personas, de ejércitos, que barrieron con esta información. A un lugar que está todo pasando. Igual está Erick el Rojo que llegó antes. ¿Cómo? Está Erick el Rojo que llegó antes que Colón y todo. Entonces, finalmente va haciendo que nos quede la versión con la que nos quedamos. Claro. Entonces, aquí justamente es la tesis que se plantea desde este programa y yo planteo para esta sección es que justamente el entender que el descubrimiento de América y la conquista no era por el oro. Olvídense, no era por el oro, no era por las riquezas materiales. Obvio que sí, obvio. Si no, no se sustentan los imperios. Pero, ellos vinieron a una misión y esa misión, tanto como fue en las cruzadas en Europa, de barrer todos los conocimientos antiguos, aquí en América ocurrió ese proceso. Y eso se llama genocidio cultural. Genocidio cultural. Genocidio cultural. Lo voy a decir una vez más para que no sean tres. Genocidio cultural. Ahí hay cuatro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un genocidio cultural, no podemos saber cuáles son nuestros orígenes, porque ya está perturbada esa información, ya está arrasada. Quiero que, por favor, si me puedes colocar el segundo video. Claro que sí. Tú con tu buena vista, Cristian. Segundo video. Seguimos con Caral, de los sitios más antiguos. Aquí, también, un pincelazo de este video, en donde nos muestran que después se descubrieron unos muros, que tienen más de 3.800 años, donde hay ciertos rostros. Por favor, que hable el video. Este muro con cuatro cabezas humanas de ojos cerrados, una al lado de la otra, y dos serpientes que se desplazan entre ellas, hasta desembocar en una quinta cabeza no humana que representaría una semilla antropomórfica, fue descubierto en las ruinas de Bichama, una de las ciudades de la civilización Caral, considerada la más antigua de América. Estos relieves simbolizarían la fertilización de la tierra, pues las serpientes representan a una deidad vinculada al agua que se filtra en la tierra y hace germinar a la semilla, según hipótesis de arqueólogos. Asimismo, marcarían el final de un periodo de sequía y hambruna que atravesó esta sociedad y que plasmó en los relieves de otros muros descubiertos anteriormente en la misma ciudad. Este nuevo descubrimiento refuerza el planteamiento de plasmar en la memoria colectiva las dificultades que afrontó la sociedad debido al cambio climático y a la escasez del agua, que causó fuertes afectaciones. Bueno, allá nos metieron en el cambio climático, ¿no? Fíjense, los conceptos, las gráficas, la semana pasada hablábamos de los chinos y los aztecas, fíjense, simbólicamente, sígnicamente están emparentados, está la serpiente, o sea, los mismos conceptos guían a todas las culturas antiguas del mundo. Por lo tanto, nosotros estamos en la tesis, claro, y de las buenas también, pero oculto y ni tan oculto a ese. Entonces, claro, nuestra tesis es que este era el antiguo orden del cual fue borrado por este nuevo orden que no empezó ahora que empezó el virus, empezó desde mucho antes, desde cientos de años antes. Entonces, nos vamos de caral... Dígase, no es anormalidad. Dígase, no es anormalidad. Nos vamos de caral y nos vamos a Wikipedia nuevamente. Y escribes la palabra Tiwanaku. Tiawanaku. Tiawanaku. Tiawanaku o Tiwanaku es una antigua ciudad arqueológica, capital del estado Tiawanakota, ubicada a 15 kilómetros al sureste del lago Titicaca, en el departamento de La Paz, al oeste de Bolivia. Es la que sigue. Tiawanaku fue el centro de la civilización Tiawanaku, una cultura preincaica que basaba su economía en la agricultura, la ganadería y la arquitectura, y que abarcó los territorios de la meseta del Collao, entre el oeste de Bolivia, suroeste del Perú, el norte de Argentina y el norte de Chile, regiones desde las cuales irradió su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones contemporáneas a ella. Eso. Entonces, estamos hablando de que antes hablábamos de caral. Caral tiene entre 5.000 a 3.000 años. Después hay otra cultura que se llama Kupukará, de la cual se supone que Tiawanaku toma elementos, y Tiawanaku, por lo que oficialmente se data, es entre los 1.500 a.C. hasta el 1.000 después de Cristo. Entonces, mira, baja un poco, baja, por favor. Para lo entendido, dirán, oye, pero esto yo ya lo conozco. Para gente que no ignora esto, le resultará interesante. Ahí. Ese mapa, resulta que entre los países de Bolivia y Perú, comparten un lago que se llama el lago Titicaca, que a todos nos suena, y yo he hecho chistes algunas veces acerca de ese nombre, cosa que Cristian me ha retado, he hecho ese chiste en público. Sí, no corresponde. Lo siento de amigos romanos y bolivianos. Entonces, resulta que el lago Titicaca es el lago, es el segundo lago, no, es el lago más grande del mundo, y es el segundo más alto. Y Tiawanaku, como lugar y emplazamiento, está ahí abajito, en el lado, claro, en la parte de abajo, por llamarlo de una forma, sería sur, del lago Titicaca, está a 15 kilómetros de distancia. Se habla de que el fondo marín, el fondo del lago, en algún momento subió, eso hizo que se inundara toda la zona de Tiawanaku, y después bajó. Por lo tanto, donde está Tiawanaku, era un puerto, el lago llegaba hasta ahí. Y resulta que, si te vas para arribita, a ver si se ve el... O sea, ahí mismo por ese mapa, arriba, la parte de arriba. Ahí está, Pucará. Entonces, Pucará sería anterior a Tiawanaku, y desde ahí, ciertos elementos que ya se tomaban simbólicamente de Pucará, la cultura de Tiawanaku los tomó. Entonces, estamos hablando de 1500 a.C. Vamos por el tercer video. Un detalle, solo detalle, porque no encontré la información, la tengo por ahí guardada en la biblioteca, pero encontré este artículo de la Atlántida en Bolivia, a propósito de lo que decías del Tiawanaku, del lago Titicaca, que se hundieron ciudades, que pasaron cosas. Para que investiguen, quienes quieran, quienes les pueda interesar, hay unos libros muy interesantes donde se calza geológicamente lo que describía Platón con el altiplano boliviano. Eso quería decir. Claro, o sea, hay que entender que las primeras inmersiones submarinas se hicieron en la década de los 70, o sea, en el lago, para entender si es que habían, y de hecho hay construcciones debajo del lago. O sea, eso es real, eso no es ficción. Claro, lo que se quiere decir en esto es como que ese conocimiento como de origen en estas tierras vendría siendo apoyado por otros investigadores, ¿no? Claro, esto no es una locura de un loquito que se le ocurrió escribir, sino que hay que entender que la cultura oficial eleva un mensaje y existe la ciencia no oficial que también hace sus estudios bajo el método científico, pero resulta que no tienen tanto bombo y fiesta como los estudios que sí están amparados por ciertas organizaciones que mandan a hacer los estudios. Entonces, vámonos, porfa, al tercer video, que son los Tiaguanacotas. Yo me iba a hacer una exposición, había preparado un paper, había hecho todo, pero al final encontré este video y dije, mejor vamos a ver este video. Lleguemos hasta como el minuto 5 o 4 y ahí yo te voy diciendo, pero más o menos es la primera parte para entender esta historia. Todo lo que se sabe sobre el origen de Tiaguanaco procede del folclore recogido por los cronistas coloniales. No obstante, tanto la aparición de Tiaguanaco y la construcción de su centro religioso son un misterio para la ciencia actual. Tiaguanaco es una de las culturas más importantes del área andina. Está ubicada a 72 kilómetros de la ciudad de La Paz, Bolivia, y a 20 kilómetros del lago Titicaca. Esta cultura se ubica entre los siglos XVI antes de la era común y XII de nuestra era. Tiaguanaco se caracteriza por las diversas y espectaculares edificaciones que se han construido en su sede central. Además, por la creación de los camellones. Era un sistema agrícola que permitía retener el agua de las lluvias para asegurar el cultivo en tiempo seco. Cabe resaltar que nuestros amigos tihuanacotas combinaban el cobre con el estaño, obteniendo el bronce y al mismo tiempo una superioridad técnica sobre otros pueblos. Para su mejor estudio, Tiaguanaco ha sido dividida en tres grandes periodos. Periodo formativo, periodo urbano, periodo expansivo. El periodo formativo está ubicado entre los siglos XVI antes de la era común y III de nuestra era. Tiaguanaco era una aldea con casas rectangulares, cuyos cimientos eran de piedra y muros de adobe. Aún no habían edificaciones monumentales. Su economía se basaba en el cultivo de la papa, que era deshidratada, y el cultivo de la oca, además de la domesticación y pastoreo de la llama. Se trabajaba el oro y la plata en adornos religiosos y otros utensilios. Finalmente, la cerámica era de dos tipos, uno pintado con los colores marrón, rojo y blanco y con decoración, la otra sin color, solo figuras zoomorfas. El periodo urbano abarca los siglos II y VIII de nuestra era. Nace el gran centro religioso, convirtiendo a Tiaguanaco en una gran urbe ceremonial. Comienza la construcción de diferentes edificaciones alrededor de Acapana como centro dominante, además de Pumapuco. Acapana comprende el templete semisubterráneo. Es el más temprano edificio ceremonial. Es un patio hundido de forma rectangular delimitada por cuatro muros de contención en las que hay 175 cabezas de piedra enclavadas que representan a pueblos que fueron sometidos por los tihuanacutas. Dentro del templete semisubterráneo se encuentra el monolito Estela Barbada y el monolito Denet. También está la Acapana misma. Es una pirámide hecha a mano con un patio hundido en la cúspide. La base mide 180 metros por 140 metros y la altura 15 metros. Está formado por siete plataformas escalonadas y por muros de contención. Tenía el carácter de una montaña sagrada que prefiguraba a las montañas como fuente de agua y vida, además de considerarse como un observatorio astronómico. Luego tenemos a El Calasasaya. El Calasasaya es un templo de piedras paradas que tiene una plataforma... Sí, ahora sí. Ahora sí. Gracias. Claro, un poco me interesaba este video para contextualizar la historia. Todos pueden ver y estudiar la historia de Tihuanacu. Pero me interesaba que se vieran las construcciones y que me interesaba que se viera un poco ese enigma constructivo, ese enigma de cómo fue esto organizado. Se habla de que es piedra caliza, de que se sacaba de canteras, de que con herramientas inexplicables era tallada, era llevada... Sí. Claro. Claro, o sea, hay que entender que primero, culturalmente hablando, la ortogonalidad que vendría siendo los ángulos rectos, claro, habla de una cultura que tiene un proceso de desarrollo simbólico, geométrico, conceptual, abstracto, muy avanzado. La ortogonalidad, insisto, no es algo que las culturas en el tiempo lleguen a eso. Es un desarrollo, puede ser una transmisión de conocimiento. Aquí es donde, mira qué bueno que dijiste, Cote, es donde empieza la especulación. Muchas personas hablan, o hay muchas teorías, esto está lleno de teorías, hablan acerca de extraterrestres, de máquinas imposibles, de sierras gigantes, hay mucho. Claro. Entonces, hay que entender que de partida es un enigma, o sea, nosotros a miles de kilómetros, en nuestro vecino país de Perú y Bolivia, que comparten toda esta cultura, o sea, que sea Perú y Bolivia es irrelevante, es la cultura del Tiwanaku, la civilización del Tiwanaku, que abarcó justamente Chile, Argentina, Bolivia, Perú. Estamos hablando de una cultura gigantesca, enorme, que es avanzadísima, que está al lado de nosotros, que nosotros formamos parte de esa cultura, pero producto del adoctrinamiento que recibimos y de la educación que recibimos, nos hacen mirar a Egipto, a los griegos, a otras formas de pensamiento, que no obedecen a nuestro natural forma de pensamiento, que sigue estando emparentado con lo que pasa en Europa, porque los símbolos, los signos, las señales y las marcas que vemos son emparentadas en China, en Europa, en los celtas, en los libios, en los persas, en la Azteca, y entonces, dijiste Mapuche, o sea, vuélvanse locos, o sea, ahí está el concepto del laberinto, que lo veíamos en los Aztecas y que lo veíamos en los chinos, entonces, ya el pensar, como decía esta página de Wikipedia, de que esta cultura fue algo como una rareza, como que a estos gallos que estaban en taparrabos se les ocurrió un día hacer esta tecnología tan inmensa, claro, no, pues estamos hablando de civilizaciones concretas, con un conocimiento súper concreto de la astronomía, o sea, ahí está ubicada, las pirámides de Egipto están ubicadas de la misma forma que esa terraza que está semi-hundida, en donde representa una posición astronómica, entonces, estamos hablando de que todas esas instalaciones, esta cultura y esta gente la ocupaba de forma ceremonial, para rendir culto a la naturaleza, a los astros, a los animales, también se hacían ofrendas, e incluso se hacían ofrendas humanas también, como en todo sistema, en todo sistema siempre está la perversión, los sacrificios por las cosechas, entonces, estamos hablando de que es una civilización que está a la vuelta de la esquina, que está al lado, y que nosotros no tenemos idea, porque nos tapan con información, cada día nos tapan con información, para que vayamos olvidando qué es lo que es esto, por favor, adiós a este video Cristian, esto como es didáctica, esto es como, no son clases, aquí nadie está dando clases, solamente estamos haciendo nuestras humildes disertaciones, entonces, quiero que por favor, en Google Imágenes, coloques la palabra Puerta del Sol, Tihuanaco, Puerta del Sol, Tihuanaco, porque si no te va a aparecer cualquier cosa, aquí está, ahí está, entonces, la Puerta del Sol, como de las cosas más referenciales, siempre se hace referencia, valga la redundancia, la Puerta del Sol, pero existe la Puerta del Sol, y la Puerta de la Luna, mira, esa imagen que está destruida, la Puerta del Sol, si la puedes abrir, o mostrar más grande, ah bueno, no se puede, pero, estas fotografías, son del año 1903, o 4, que fueron como, los primeros registros, así, de cómo estaba, Tihuanaco, en esa época, hay que pensar que, existía una civilización, rica, con una cultura rica, interesante, profunda, tuvo su ocaso, aparecieron los incas, y llegaron los españoles, y después, 1903, así está, así está, la Puerta del Sol, y obviamente, la Puerta del Sol, que nosotros conocemos, que se ve, y que es reconocido, fue reconstruido, o sea, fue, la historia dice, que ese corte, que se hizo, fue a través de un rayo, y está, esta nuestra deidad, que en ese lugar, se llamaba, o se dice, que se denominaba, Tunupa, yo sé que tú eres, un estudioso de Tunupa, por favor, en 30 segundos, me gustaría que, me contara acerca de Tunupa, Tunupa, es la deidad, del trueno, y de la lluvia, en esta cosmovisión, es similar a Viracocha, es como otro humor, de Viracocha, y, nada, se representa, es como Thor, para los celtas, ¿no? ¿de dónde es Thor? Sí, de los celtas, claro, la deidad del rayo, la deidad del rayo, también se habla de que, justamente, Tunupa, no era una, una deidad, sino que existía, en ambos campos, lo femenino, y lo masculino, cielo y tierra, y existía Tunupa cielo, que vendrían siendo las lluvias, las tormentas, y existía Tunupa tierra, que vendrían siendo los volcanes, y todas las, terremotos, y todas las manifestaciones, y la abundancia también, ¿perdón? La abundancia, la abundancia, entonces, obviamente, llegaron los españoles, y los europeos, con la tontera del uno, que ahora, ya en estos tiempos, se transforma en el ojito, pero, básicamente, es lo mismo, un ojo, un mundo, un dios, y, claro, se barrió con Tunupa, dual, y, se creó, uno solo, entonces, la puerta del sol, es como la, lo más, reconocible, de lo que es esta cultura, lo que nos queda de esta cultura, ¿cómo se llama? todo, llegada de los españoles, fue narrado bajo la lógica, bueno, de lo europeo, no de los españoles, de lo europeo, todo fue narrado bajo la lógica europea, por lo tanto, todo lo, no ha dejado de ser, entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Bueno, esta gente tan ignorante, que vivían a patapelar, bueno, estaban los solticios, y los equinoccios, se veían en esta puerta, por lo tanto, podían, tenían un conocimiento astronómico, profundo, profundo, antiquísimo, milenario, y sigue siendo el concepto de, el culto al sol, y el culto a la luna, hay que entender, que para estos pueblos, de una forma súper, didáctica, estoy hablándolo, por favor, no quiero que, se tome desde lo literal, imagínense que estos pueblos, no pensaban en dos, pensaban en cuatro, y todo lo que es la, la dialéctica, la oposición de conceptos, es algo que proviene, desde el pensamiento europeo, el hecho de que existan dos cosas, que pelean, y que combaten, el bien y el mal, lo nuevo y lo viejo, y así, es parte del, del pensamiento, europeo occidental, el mundo andino, pensaba en cuatro, en el sentido de que, estas dos fuerzas, que se unen, forman una tercera, que es la que da piel, a una nueva manifestación, que se asienta, en esto, la realidad, por lo tanto, la manifestación de las cosas, es a través de, no de la confrontación, sino que es a través, al contrario, de la unión, ahora, es muy bonito, pero igual, por favor, quería agregar, esto que estás diciendo, que, incluso, los pueblos, por llamar, prehispánicos, tenían, sus propias biblias, tenían, sus propios escritos, códices, etcétera, que, en el fondo, documentaban, su, su acercamiento, a lo divino, y, las narraciones, que nos, nos han hecho, de esto, las traducciones, del Populvú, del Chilambalam, y de estas biblias, andinas, están permeadas, también, por, porque la traducción, es hecha, desde una mirada, eurocéntrica, y eso, más bien, se trata, de adaptar, al, a esta, forma de pensar, de, a esta cosmovisión, europea, esto, lo poquito, que se pudo traducir, porque, por cierto, los primeros, que mataron, cuenta el cronista, Bartolomé, de las Casas, fueron, los, lectores, de los códices, o sea, buscaron, en cada poblado, quienes, eran los, los maestros, de estas ceremonias, y fueron los primeros, en ser asesinados, para que después, estos pueblos, no pudieran, tener acercamiento, a, no pudieran, en el fondo, refugiarse, en su espiritualidad, y, de esta manera, defenderse, organizarse, etcétera, entonces, este señor, de las Casas, cuenta, un, la noche, la larga noche, de los 500 años, en donde, Moctezuma, baja como, con su mejor tocado, a ofrecer una cena, y es degollado, frente a su familia, a toda su, su prole, y, y ante ese horror, muchos, ahí, es una noche, muy sangrienta, la que, narra este, este, cura, y, y claro, y esta, estos códices, estas biblias, andinas, también, están, permeadas, de esta visión, eurocéntrica, justamente, 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 es un poco, lo que pasó, como decíamos, hace un rato, las cruzadas, en Europa, la conquista de América, acá, y, ahora, lo que está haciendo ISIS, lo que ocurre con ISIS, en Medio Oriente, se están bombardeando, o sea, no es, no es tomar ciudades, es bombardear, y destruir, todos los asentamientos, la información, acerca de nuestro pasado, de hecho, probablemente, el que el hecho, que estemos haciendo esto, y que estemos informándonos, seamos las últimas generaciones, si es que el plan malévolo, de toda esta gente, continúa, seamos las últimas generaciones, que logremos saber, acerca de esto, porque después, de estar siendo reemplazado, la nueva normalidad, es esto, es reemplazar esto, es reemplazarlo, borrarlo, eliminarlo, completamente, que no exista, digitalizarlo todo, porque si entendemos, qué es esto, ya tenemos la clave, y la historia cambia, la historia cambia, entonces, mira, qué bonito, qué bonito, quiero que, si puedes, Cristian, sí, claro, te vayas, a Wikipedia, Wikipedia, y busques, Puma, Puncu, Puma, y después, espacio, Puncu, con K, tal cual, tú lo conoces, Cristian, no, no, no lo conozco, mira, qué bonito, mira, Wikipedia quiere determinar, mi ubicación, es como si no supiera, como si no supiera, es como si no supiera, le avisan, es como que tal, dale, por favor, Puma, Puncu, también llamado, Puma, Punco, Puncu, o Puma, Puncu, es parte del complejo monumental de Tiaguanacu, cercano al poblado de Tiaguanacu, en el departamento de La Paz, Bolivia, se encuentra al sureste del templo de Calasasaya, Calasasaya, en Aymara su nombre significa la puerta del Puma, el complejo consta del Puma, Puncu, una corte al occidente sin muros, una explanada central, un montículo de terrazas de piedras megalíticas, y un corte amurallado al occidente, Puma, Puncu, imagínense que, tanto como la, Egipto, Nazca, lo que ocurre con Tiaguanacu, imagínense que no es llegar y pescar la piedra, y analizar la piedra, ejemplo, no es llegar y hacer excavaciones, o sea, todo lo que nosotros conocemos y vamos aprendiendo acerca de nuestro pasado, es a través de fuentes oficiales o de estudios arqueológicos, entonces, ¿qué quiero hablar con esto? Puma, Puncu es conocido, se han hecho algunos estudios, no muchos, científicos, ya sea porque el gobierno no los permite, o porque no serán las condiciones, Puncu es conocido, principalmente a nivel popular, por estas piedras que encajan, perfecta y milimétricamente, entonces, aquí yo quiero que, por favor, vayamos a un apoyo de video, siempre el video es, video, mira, mira la palabra, ¿cómo se dirá ahora? audiovisual, ¿qué será eso? ¿apoyo audiovisual? Nada. ¿Tú quieres más poderlo que yo, Cristian? Tírame, yo estoy, tírame el este, con un piso antiguo, ya, aquí está, sí, pues si me estás hablando de Puma, Puncu, en la antigüedad, claramente, qué anacrónico, gato, debe ser el timono, de ese timono, sí, es de oro, por favor, ah, disculpa, no, en el 44, porque hay la introducción, acerca de qué es lo que es el tiguanaco, y no los voy a hacer ver, la misma introducción, de qué es lo que era el tiguanaco, entonces, vamos al minuto 44, ¿044? No, 0144, ¿0144? Hasta aproximadamente el 230. Ok, va. La piedra fue finamente cortada, para entrelazarse con las piedras de alrededor, los bloques encajan como un rompecabezas, una técnica común de ingeniería, consiste en cortar la parte superior de la piedra inferior, con un cierto ángulo, colocando otra piedra en la parte superior de la misma, que fue cortada con el mismo ángulo. La precisión con la que se han utilizado estos ángulos, para crear juntas al ras, es de un conocimiento altamente sofisticado, del corte de piedra, y un conocimiento profundo, de la geometría descriptiva. Muchas de las uniones, son tan precisas, que ni siquiera una hoja de afeitar, encaja entre las piedras, gran parte de la mampostería, se caracteriza por bloques rectilíneos, cortados con precisión de tal uniformidad, que podían ser intercambiados, uno por el otro, mientras se mantiene una superficie plana. Y eso, hasta ahí. No, claro, imagínate. Esa onda. Claro. Qué impresionante. Qué hermoso material, gracias, gato. Mira. No, por favor, nosotros estamos rescatando videos de internet. Sí. Ahí está la ortogonalidad, perfecta. Entonces, si puedes, cierre ese video, cuando puedas, ahí todos pueden buscar, acerca de Pupupuncu, ver videos muy lindos, de drones. Mira, esa imagen que está ahí, piedras en forma de H. O sea, ya. Claro. Piedras en forma de H, en los cubículos internos, una brújula se desorienta. Esas piedras en forma de H han sido investigadas por numerosos estudiosos, no comprendiendo cuál era la función de eso, están serializados, o sea, son de esos, hay muchos, que están en ese lugar, en Pupupuncu, y tienen una particularidad, que cambian, tienen, fuerzas, sus fuerzas magnéticas internas, cambian una brújula. O sea, son magnéticas. Entonces, uno dirá, pero, ¿cómo? Bueno, vamos al video de apoyo, para que todos vean, acerca de, aquí, todos nuestros miles de espectadores, vean, algo que es conocido, pero, lo vamos a mostrar igual, desde, me he equivocado, este era de 1.44, pero igual, se entiende, este de nuevo, de 0.144, me he equivocado. Bueno, pero, se entendió igual, o sea, sí, esa es la información, entonces, por ahí, entonces, la demostración de, magnetismo. Eso, hasta ahí. también pueden, ustedes ver, al que le interese, muchos videos, y registros, acerca de, cómo se modifica, el campo magnético. O sea, estamos hablando de, piedras, que no se sabe, cuál es su, forma de construcción, sus propiedades, son magnéticas. Principalmente, son de caliza, y de andesita. O sea, piedras de origen volcánico, de gran densidad, de dureza, según la escala, de los geólogos, muy altas, o sea, imposibles de labrar bajo, es inconcebible. Entonces, por favor, stop a este video. Y aquí, ¿qué está en esa land, en, justamente, piedra forma de H? Aquí es donde, uno dice, bueno, esta es la información oficial, lo que más o menos se puede conocer, acerca de esto. Todos podemos, profundizar, acerca del tema. Pero resulta que, existe una persona, en el mundo, que, que se llama, Joseph Dalidovitz, un químico francés, que, aproximadamente, desde el año 70, presentó, su locura, bueno, hay que decir que, aparte de ser un químico francés, él inventó los geopolímeros. ¿Qué es lo que es un geopolímero? Hay que decir primero, ¿qué es un polímero? Claro, ¿qué es un polímero? Un polímero, o un polímero lineal, son una estructura molecular, en donde las cadenas, son de enlace, son muy largas, y son muy fuertes. Por lo tanto, un polímero lineal, ejemplo, claro, ahí están, vendría siendo el PVC, el polipropileno, el poliuretano, son de cadenas largas, por lo tanto, tienen un grado de flexibilidad, y tienen un grado de resistencia, único. Ejemplo, el Kevlar, vendría siendo un material, un material, polímero, uno de los más resistentes, que está más cercano a un plástico, que a un metal, puede llamarlo de alguna forma, y tiene una dureza, y una resistencia, y una flexibilidad increíble. Entonces, los polímeros, los geopolímeros, inventados por este personaje, son, imagínense que, la roca, la materia prima, la piedra, existe un proceso, que se puede llamar, la desagregación, es decir, por alguna forma, química, la piedra, el material, puede ser desagregado, puede ser descompuesto, para así, agregarle elementos, que lo aglutinen, que le den cohesión, y formar una nueva estructura, una nueva piedra. Por llamarlo de alguna forma. Imagínense que los geopolímeros, son indetectables, por un geólogo, o sea, un geólogo tradicional, no tiene, las herramientas necesarias, para determinar, si esa piedra que ve, es producto de una, un proceso artificial, o es un proceso natural. No hay forma, no hay forma de determinar, un geólogo, es incapaz de, mira, ahí está nuestro amigo, Joseph, Daddy Boditz, Daddy, David Dobitz, entonces, él, desde los años 70, está hablando, obviamente, él, es una eminencia, pero, resulta que, se le ocurrió meterse, con los grandes poderes, ¿qué significa esto? Él afirmó, desde los años 70, que las pirámides de Egipto, esta gran enigma, de la humanidad, con, con ramplas, esclavos, miles de millones, canteras, así, cortando, la piedra, resulta que, en vez de ser toda esa historia, tan mágica, mística, resulta que, lo sistema que ellos tenían, era desarrollar geopolímeros, o sea, imagínense que el cemento, es un material, moderno, que se llama, cemento de Portland, que tiene una duración, de 100 años, imagínense que el cemento, necesita ser moldeado, es una masa, de piedra, que, con arena, en el caso de cemento de Portland, es arena, el cemento, más otros aglutinantes, se endurecen, como piedra, en un proceso químico, a temperatura ambiente, entonces, resulta que, los geopolímeros, vienen siendo, una técnica, de moldeo, para la construcción, de piedras, y según esta persona, este científico, importante, reconocido, él, desde los años 70, habla de que, las pirámides de Egipto, tienen ese sistema, tal cual, y resulta que, hizo dos investigaciones, en América, vino en los años 70, después, al parecer, o sea, no al parecer, él vino después, en el 2017, vino su equipo, de investigación, si puedes irte a la página, aprovechemos de mostrarla, para quien le interese, geopolímero.org, ahí está, el instituto de geopolímeros, de hecho, ahí, hay mucha información, acerca de, grandes preguntas, de por qué, cómo puede ser esto posible, qué pasa con los moldes, cómo puede ser la construcción, aquí hay un, o sea, preguntas, acerca de, cómo esto, pudo hacer, pudo haber sido construido, y resulta que, nuestro amigo, Joseph, investigó, y se dio cuenta, a nivel científico, esto no es, su impresión, acerca de, de que, la tecnología, que se ocupó, en Tijuana, para el desarrollo, de estas piedras, tan increíbles, con herramientas, tan improbables, con posibles gigantes, o posibles naves, extraterrestres, y tecnología alien, del History Challenge, resulta que es, tan simple, como piedra moldeada, entonces uno dirá, pero cómo, cómo, se va a poder, moldear la piedra, caliza, holandesita, resulta que, lo que él propone, y vamos a ver, pequeños extractos, de su presentación, de la investigación, que se hizo ahora, en 2019, o sea, estaba hablando, de que esto, es, investigación moderna, pero producto, de toda la contingencia, pasa a segundo plano, entonces él, a grandes rasgos, por lo que nos plantea, según los estudios científicos, aceptados, porque insistimos, insisto, la geología, no es capaz, de determinar, el origen, de una piedra, no es capaz, no tiene las herramientas, necesarias, solamente el estudio, de los geopolímeros, permite poder estudiar, esto, y resulta, que según lo que él, mediante muestras, que él analizó, se analizaron, resulta, que la tecnología, que ocupaban, estas culturas, para poder construir, era, ocupar, diferentes, plantas, que existían, en la zona, en una mezcla tal, que era capaz de, producir, la descomposición, de la piedra, o sea, la desagregación, de la piedra, o sea, descomponerla, para después, aglutinarla, con chicha, y con guano, para lograr, un nuevo material, que es, una piedra artificial, por lo tanto, la técnica de moldeo, es, plenamente, consecuente, con las formas, que se ven, en los portales, ahora, en las portales, en las estelas, y, en las construcciones, por lo tanto, ¿los moáis, puede ser también? Totalmente, es, la misma, sistema, de construcción, ¿por qué me detuve, y pongo alerta en esto? Si nosotros, por alguna extraña razón, el mundo cambiara, y se lograra, descubrir, a nivel, mundial, de que yo, para construir mi casa, no necesito, estas grandes, infraestructuras, sino que yo, puedo tomar piedra, puedo tomar plantas, puedo descomponer la piedra, y puedo crear, mi casa, o mis, mis construcciones, con un material, que está a mano, es decir, y con un material, que es hiper resistente, hiper económico, y es tecnología, barata, que no tiene, emisión de CO2, como el cemento, o sea, es algo que, los geopolímeros, vienen a revolucionar, el sistema constructivo, pero, ¿no sabes qué es geología? Claro. Claro, no, impresionante, me acuerdo, la semana pasada, en el cable, de Tokio, saludos a Tinako, Tinako, que nos contaba, esta persona, que de la minería, que decía, que los recursos, eran gratis, el agua, el viento, el sol, yo creo que, el geopolí, esta tecnología, también va por la misma línea, ¿no? Me imagino. Claro. Claro, o sea, estamos hablando de que puedes construir roca, y, y, construcciones, insisto, el cemento de Portland, su duración estándar, entre 100 a 200 años, máximo, máximo, después ocurre un proceso de degradación, en los geopolímeros, de este tipo, va encima con andesita, o con caliza, que son piedras relativamente duras, estamos hablando de construcciones, que por algo resisten, 3.000, 4.000, 5.000 años, esa es la explicación, lo otro desapareció, porque eran construcciones normales, pero, este tipo de construcción, fue hecha exprofeso, para durar, y para permanecer, entonces, por favor, te quiero pedir, el apoyo de, del penúltimo video, que era, que es la, en la conferencia, aquí en el sitio, están colgados todos los links, para quien se interese, en el futuro, nosotros somos como, viajantes del futuro, nosotros estamos haciendo un mensaje al futuro, entonces, aquí está, profesor Josep Dadidovich, Instituto de Geopolímero, la Universidad Católica de San Pablo, bueno, esos son los estudios que se hacen acá en Perú, resulta que se va a Perú, a Bolivia, y, quiero que por favor, te vayas, al minuto 41.23, en cual, el doctor, el doctor, aquí nos va a hablar, acerca de, cómo se utilizaban diferentes plantas, para el proceso que les estoy hablando, de la desagregación, por favor, 41.23, 41.23, es, 21, está bien, perfecto, hasta el 44.10. Hace 42 años, conocí a un antropólogo peruano, y decidimos hacer nuestra primera presentación, en una conferencia de arqueometría, en Nueva York, lo hicimos una segunda, en 1982, titulada, Fabricación de objetos de piedra, por síntesis, en la civilización preincaica, de Huanca, en Perú. Ahora, se admite, que la civilización Tiahuanaco, procede de la civilización Huanca, preincaica, que fue revelada, por una extraordinaria habilidad, para fabricar objetos de piedra, un descubrimiento, tecnológico reciente, muestra, que algunos hechiceros, de la tradición Huanca, no usaban herramientas, para hacer sus pequeños objetos de piedra, pero usaban, una disolución química, del material de piedra, por extractos de plantas, ácidos carboxílicos, un año después, hice un estudio científico, con el laboratorio, de farmacología, de Crenove, la desagregación, de materiales de piedra, con ácidos orgánicos, de extractos, de plantas, una técnica, antigua y universal, entonces estudiamos, ¿qué tipo de ácidos, obtenemos de las plantas? Y la conclusión fue, que los agricultores precolombinos, eran bastante capaces, de producir, grandes cantidades de ácidos, de plantas, comunes en su región, como frutas, papas, maíz, ruivarbo, rumex, agave americano, este es el cactus, ficus indica, oxalis pubascens, y sabemos que hay más ahora, entonces, tendremos ácidos, caboxílicos, ácido acético, ácido oxálico, ácido cítrico, esto funciona perfectamente, con la piedra caliza, caliza se desagrea con este ácido orgánico, no hay problema, muy fácil de probar, cualquier roca que contenga caliza, será desagregada, pero no andesita blanca, no funciona, si es la química utilizada, es solo para fabricar un aglicutulante, que aglomere el material de roca no consolidada, material de roca no consolidado, eso, hasta ahí, entonces, pausa, sí, fantástico, claro, claro, o sea, aquí ya, esto es una información, ojalá, si mi hijo cuando vuelva al colegio, si es que vuelve, esto le tienen que enseñar en el colegio, o sea, basta de estar mirando afuera, a otros lados, tenemos una maravilla, al lado, al lado, es parte de nuestra cultura, nosotros somos andinos, basta de los riegos, y sus dioses, y seo, y toda esa parafernalia, basta, y sus costumbres, de dudosa reputación, o sea, igual estamos hablando acá, que la gente andina tampoco, en todos lados, el humano es humano, se hacen sacrificios, hay perversión, hay corrupción, pero veamos más acá, o sea, dejemos de ver afuera, y siempre se está peloteando gente, ¿no? El poderoso siempre peloteando personas, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá, entonces estamos hablando de que, las mismas tecnologías que se usan en Egipto, que se usan en China, que se usan en la India, se usó en la Azteca, se usó acá en Perú, probablemente se ocupó en Chile, probablemente esa rostro, que vimos vikingo, que estaba en Argentina, probablemente está hecha bajo la misma técnica, que es el moldeo, algo tan simple, tan fácil, y tan universal, pero resulta que la información fue borrada, fue coaptada, fue eliminada, día tras día, para que esto no lo sepamos, iba a tener otro, otro highlights, pero lo voy a pasar, que era acerca de cómo se podía, porque la conclusión que él daba, era que, todo funcionaba para la piedra caliza, pero la andesita, que es mucho más dura, no se sabía, bueno, lo que él descubrió, en los estudios, es que, el material orgánico que existía, dentro, como geopolímero, dentro de estas piedras, se ocupaba la chicha, y se ocupaba el guano, y eso permitía, tener un aglutinante, tan fuerte, que, es prácticamente imposible, de destruir, por llamarlo de alguna forma, con tecnología normal, salvo, con el interior del tiempo, no es tan evidente, no, no es tan evidente, entonces, es un poco lo que, por algo, ejemplo, en Egipto, hay, hay pirámides que son, mucho más, definidas, que otras, nosotros conocemos, las tres pirámides más importantes, y eso, con eso nos quedamos, resulta que, existen muchas más pirámides, que son, antes de estas pirámides más grandes, y son posteriores, en donde se fue desarrollando, esta técnica, hasta que, por falta de recursos, ejemplo, en el caso de Egipto, se ocupó mucho material orgánico quemado, por lo tanto, después, al no existir, ese material orgánico quemado, o sea, se quemaron la flor y fauna, y al no existir, no se podía generar, el geopolímero, en el caso de Tijuana, es más o menos parecido, dejó de existir, la posibilidad de, imagínate, se producían, 500 litros de chicha, por familia, lo que se dicen, los antropólogos, es que, la producción, alta producción de chicha, que hacían los habitantes, de Tijuana, era como, tributo, al Estado, pero resulta que, al parecer, esa alta producción de chicha, era para, la construcción, o sea, el alcohol fermentado, del maíz, entonces, dicho esto, quiero que, por favor, te vayas al minuto, 58, 17, porque ya estamos llegando, al final de esto, en donde él nos da, sus conclusiones, de un minuto y medio, pequeñas conclusiones, este video, por favor, es interesantísimo, dense el tiempo, porque aquí, por favor, ya hay una entrevista, también que se ha hecho, en español, donde habla todo esto, esto es real, esto está aceptado, los que no aceptan, son los gobiernos fácticos, no acepta el Estado de Egipto, ¿por qué? porque se les cae el negocio, hace un rato, Cote nos hablaba de la plata, sí, pues donde hay plata, funciona el turismo, si esto se llegara a decir, que hoy, no eran, civilizaciones ancestrales, o alienígenas ancestrales, como nos quieren meter, con el Blue Beam, chuta, nos damos cuenta que, es técnica de moldeo, es muy interesante, pero resulta que, toda la estructura turística, todo el cuento, que se arma acerca de esto, se cae, se cae la historia, y si se cae la historia, chuta, están en problema esta gente, entonces, minutos 58 y 17, y ya nos estamos yendo ya, 58 y 17, sus conclusiones, por favor. en resumen, tenemos los megalitos de arenisca roja, un geopolímero alcalino, de 1400 años de edad, y tenemos las estructuras de endesita gris, geopolímero ácido, de 1300 años de edad, apoyándonos en las antiguas leyendas, con extracto de plantas capaces de aflandar las piedras, ¿qué hay después? la Puerta del Sol es andesítica, que data del mismo periodo, es un geopolímero antiguo, y ¿qué hay de los muros de Cusco, a 450 kilómetros al norte? ¿Serán del mismo material? ¿Serán andesíticos, caliza? Veremos si son ambos. ¿Usaron el mismo método? No lo sabemos, ¿no los hemos estudiado? ¿Qué hay después? No tenemos ningún análisis actual para las presuntas suentes geológicas. Sí, ahí está un poco el resumen de lo que él se llevó a concluir en estos estudios. Obviamente, cualquier estudio de estas características tiene que ser autofinanciado, porque no hay muchas instituciones que financien van a derribar toda la historia conocida. Ya, claro. Entonces, finalizado este video, financiada esta presentación de nuestro querido higoquímico, valiente, para enfrentarse durante tantos años, desde el año 70, y esto no se habla, esto diría, nuestros queridos comentadores de noticias, deberían estar hablando de esto, por favor, esto es urgente, esto es nuevo, puede cambiar la forma de vivir de los seres humanos. Pero estos gallos están, estas fuerzas están todavía distrayéndonos. Entonces, me quiero ir, por favor, con el último video. Resulta que un marino francés militar llamado Jacques Cousteau, él se dedicó a la observación del mar, viajó por todo el mundo, hizo muchos documentales que yo cuando chico veía. Aquí vamos a entrar en un territorio soporífero, porque es como la televisión, como era en los años 80. Entonces, resulta que Jacques Cousteau fue al lago Titicaca, llevó, de las primeras exploraciones que se hacían submarinas, llevó equipamiento, de hecho logró imágenes increíbles, lograr esto, con esa tecnología, se requería harta plata. Y resulta que fueron a la gotiticaca y yo les quiero mostrar aquí una pequeña muestra acerca de cómo el europeo nos ve, cómo el, el indino, ve al europeo y cómo esto es una joda para video match, como dirían los argentinos. Por favor, vámonos al, al, ¿dónde está? El minuto 27, exacto. Aquí vamos a ver un buzo entrando a un, a una comunidad. Nótense la reacción de los aldeanos. Para un pueblo arisco y supersticioso, Rian representa el mundo incomprensible de la sociedad moderna. Hasta ahora, los indios Urus no querían que se les fotografiara, pues según una creencia extendida entre muchos pueblos, el aparato fotográfico arrebata el alma al mismo tiempo que toma la imagen. Rian les distrae, lo que nos permite filmar el pueblo con relativa libertad. Los cromoranes son muy numerosos en el pueblo. En otros países se utilizan para pescar. Los Urus los crían como pollos para comérselos. Rian hace un descubrimiento significativo mientras se pasea por el pueblo. Ve objetos de cerámica idénticos a los encontrados en el lago. Un poco más lejos encuentra un rótulo. Atención, escuela. Pero es una escuela flotante. Rian se va por donde ha venido. Quizá dentro de una generación las madres convencerán a sus hijos para comer la sopa amenazándoles con el demonio negro y amarillo que surge de las profundidades. Genial. Es un misterio más grande que el de Tijuana. Está cool. Gracias.